Cuerpo de adulta mayor que falleció esperando una ambulancia para que la trasladara a un centro médico, completó 22 horas en su vivienda esperando a ser recogido. La familia de María Eglina Suárez, una mujer de 63 años de edad, vivió toda una odisea por la muerte de su familiar en su vivienda y cuyo cuerpo tuvo que permanecer en la habitación por más de 22 horas debido a las demoras en el proceso de levantamiento. Esperando que vinieran a verla nos llegó la ambulancia, no nos respondieron el 123 para reportar el caso. Nos tocó ir personalmente al calle a buscar a la policía para que vinieran a hacer un certificado que nos pedían para poder hacer el levantamiento. Denuncian que ni la Secretaría de Salud en un comienzo ni la funeraria se querían hacer cargo del cuerpo por la falta de un documento que certificara su deceso. Los síntomas que ella tenía y lo que ella venía presentando no es para una muerte por COVID y le da el certificado de función muerte natural. La policía metropolitana como primer respondiente remitió el deceso al CTI de la fiscalía para que trasladaran el cuerpo a medicina legal. Sin embargo, la familia duró todo el domingo esperando el arribo de las unidades de la fiscalía, el cual nunca se dio. Esperamos que vengan a hacer levantamiento y nos llama la aseguradora y la aseguradora dice que no pueden recoger a mi mamá porque la clínica no ha subido el formato. Nos vamos a la clínica y pedimos que suban el formato y me dicen que no tienen sistema, que no hay médico que no se atienda porque están atendiendo desde la casa. Los múltiples llamados a la línea 123, a la IPS y a la alcaldía surgieron efectos sobre las 10 de la noche cuando las autoridades arribaron a la vivienda. Sin embargo, a pesar de que ya contaban con el certificado de defunción como muerte natural, se llevaron una sorpresa cuando les notificaron que la muerte de la mujer de 63 años de edad se manejaría como sospecha para COVID-19. La aseguradora nos llama y dicen que mi mamá fue reportada por muerte COVID y el certificado de defunción dice muerte natural, que si lo hacíamos por COVID, simplemente mi mamá venía, la empacaban en bolsas, la etiquetaban, la llevaban y la quemaban y no podíamos hacer acompañamiento. La otra opción era dirigirnos a la clínica y pedir que un médico volviera a entrar a la plataforma para que anularan ese concepto y fuera muerte natural. En vehículo cúnebre, el cuerpo fue sacado de la vivienda y trasladado cerca de la medianoche para su proceso de cremación.